Ni mis padres saben que rollo conmigo, compa Lalo ¡Sóplele compo Mar! Ni mis padres saben que rollo conmigo, me cuido mucho, no tengo amigos, mi cumpleaños, el año pasado, me la pasé que estaba pensando, querían mi pellejo y querían tu mano, no soy malo tampoco conflictivo, mi dono mío Varios conmigo, para acomodarnos, para cuidarnos, somos un juego, la vida, un cuadro, ese ajedrez aprende a jugarlo Cuando menos me di cuenta, una 5 o 7, traía en el cinto, y atrás un becal de tipos de aprendiendo un ideal Jugados, tiros, nos pegamos, hoy no se dirá tan mal, y si lo mando a la radio, no van a censurar ¡Suscríbete al canal! Ideales que no son permitidos Que tú no lucho con mis amigos Yo estoy mirando y estoy escuchando Somos humildes y se han hablando Es porque no saben en dónde andamos Primero crezca donde yo he crecido Y ya no se puede, como les explico Y yo estoy jugando, yo ya había pasado Hace unos años estos reinados Yo sé que anduve por estos lados Cuando menos me di cuenta todos querían ser mis amigos Y aquí yo traigo a los mismos defendiendo el ideal Y así los muchachos llegaron ¿A dónde usted no va a llegar? Y el lugar que tiene varios seguimos a reclamar Ahí quedó, compadre Con otro corrito por acá, compadre Algo de lo nuevo Estilo playeros de California Jálese, compadre Vamos, compadre Aprende a ser guerrillero de este breve por la magisteria Y fue creciendo y se puso a tirar En la Tornado lo veían pasar Por toda la ciudad La rosca el lugar se fue a aliviar Todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá de aquel niño blanco Se metió el ruedo el chaval Lo fue solidado en las vidas del bar Fue rojo cortito el tostón y su bal El guacamole para rematar Aquí igual patrullar Listo pa' llorar en cualquier lugar Juro pa' delante Brilla el bar Para el cholo y bajo Chaco Guzmán Yo fui el elegante Rata, buena, brilleando Terreneando Lo hicieron los guayos Así empezó aquella persecución En el piso a la carne 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 del terro Juan Buchi presenció Lo que aconteció Que el tarro quemó Y todo balanceado Le corrió Y así la libró Nada les pasó Salieron intactos Pocorito transitando Por la rosca Y por Badiraguato En la mochila Miré mi pilar La enloque el alta Y me empecé a trenzar Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar Vaya general Yo aquí los distraigo Ay pa' más Me voy a atorar El dolor y el ray Cayeron peleando Copa con agua Fuera bingo y telos Palma, el copa, coloche Adiós a Chicho También era el visor Los vio volando Y aquí donde estoy Fue mucha diversión La brindí al millón Siempre abrí de acción Y el de todo lo sabe Palucó en cargo Al becerro Fue mi adoración Yo fui el elegante Ahí quedó compadrito Y saque la yerbita Compa Iván Where at? A fumar Y enrelar Con escala Calvatrán Playeros de California Hermoso el humo del cigarro Al poco tiempo Le pegaba la voz La pegajosa Me cortaba el gusto En la que te hace Sober al peón En un tabaco De los clichés Saco a la pipa Será mucho mejor Ojo chinito Bien serenito Parando el tiempo Las horas del reloj Saco a la ganja Vamos a quedar La quita la semilla No quiero valer Con escala Saco un ló Vamos a alucinarnos Fire around Si no quieres bajar Mejor hay que atizar Deja que su humo te relaje Es cuando viajas Sobre un viaje No ocupas Tienes la NASA Y llegar a este viaje Ver que todo mundo habla Tan solo Rólate un cigarro Deja que todo mundo Se vaya quedando Si había problema Ya se me está olvidando Si vas bajando Rólate otro Y la vamos quemando Saco a la ganja Vamos a quedarla Y quita la semilla No quiero valer Con escala Saco un ló Vamos a alucinarnos Fire around Si no quieres bajar Mejor hay que atizar Dos vicios Tengo la vida, compa Los vicios Tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las angas De una dama Al lomo De un buen caballo Pago a ver A mi ranchera Y aunque me sienta Un buen gallo Me pierdo en unas caderas Al guaco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Y cuando me huera Y cuando me huera Quisiera Cuando mi cuero Forraran El busque de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo Si el cielo mi alma reclama Y estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las angas De una dama El lomo de un buen caballo Vamos a ver Vamos a ver A mi ranchera Y aunque me sienta Un buen caballo Me pierdo en unas caderas A un guaco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me huera Quisiera Que con mi cuero Forraran Y el busque de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Y el lomo de un buen caballo Y las angas De una dama Aquí me encuentro en el solecito Sentado Tomándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí me encuentro en el solecito Sentado Tomándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Muchas memorias de mexicanas Por la justa Cerrando de pari Mesa reservada Con botales Ningunas dama Avenidas de la finiquera Con las plenillas Con la loquera Si marca el trabajo Si marca el trabajo No me rasgo Y sea cuando sea Y aquí a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa Y la entré desde joven Y ganando dinero Poder y respeto Seguiré champeando Hasta ser jefe Mi último deseo Educación Descubre de calle Mente avanzada Es mi detalle Aprecio A tus dudas Que me cuida Y a toda mi gente Todo lo que sube También baja Es mejor No meterse con karma Si me han apoyado No lo olvido Lo traigo en mi mente Aquí me encontré En el solecito Sentado Jugando un gallito Reflegado En los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Listo pa'l desorden Repelí la vida peligrosa Y la entré desde joven Y ganando dinero Poder y respeto Seguiré champeando Hasta ser jefe Mi último deseo Ya me ha pasado de todo Te acusco de buen modo ¿Qué más haces Cuando el hambre Está cañita? No importa Arriesgar la vida Ya te andamos Abajando Cruzando Calen la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo Es que raro Cuando lo anden bien arriba Estos siempre bien filas Si lo que ven en la plaza Es porque ando en la vía Alguien Y un chamaco Sin futuro Así me catarro Cama mucha gente Pero le está Pelocito Cuando me tiraron Baja la la nueve Ya me han pegado Malas De perderla Me he llamado Varias veces Voy creciendo Mi respeto Tengo buenas relaciones Con los jefes Y si atraso Como un barro Sé que elija A los plebes De periódico Un gallito Para matar el frito Y es que me quedé En la calle Sin familia Mas la suerte Llegué un día Y a los catorce Cumplidos En la mafia Me metía Y aquí andamos Parazor Y el gobierno Ni me estorba Y hasta ahorita Nada sabe De mi línea Mas la desapercibida Me tiene Cogoles Concisos Por ametame En la mira Y un chamaco Sin futuro Así me catarro Mucha gente Pero no está De los hijos Cuando me miraron Pagando a las nueve Y ya me han pegado Balazos De perder la meta Al lado Varias veces Fue creciendo Mi respeto Tengo buenas relaciones Con los jefes Y si acaso Como un varón Sé que brincarán Los plebes Sé que brincarán Los plebes Eh, 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 eh Muy buena gente pero si me agreden no voy a dejarme Soy como un tapón y al sentir la presión Que sale el coraje mejor no le caen Y quisieron llegarme y logré pelarme no les diese gozo Y de verme encerrado salí de mi rancho No fue por miedo fue por astuto Que diferente soy me va mejor la paso al niño gracias a Dios Tomando y me verán con mis amigos en Tijuana En los cares el que siempre me acompaña Y en los antros más famosos los verán Paseando por Gulichi con el chiqui Miguelito Con el chino con el cacho y simoncito Los cueritos allá adentro así le están El tapón es este apodo y quien destape las botellas va a brindar No hay muchas cosas que son importantes voy a hacer claro Amigos muy pocos como es mi compadre No lo dejo abajo ya está armando caro Y ya probé la cárcel y sé lo que sabe y no me da miedo Por eso me cuido al ser precavido Yo desde Jale nunca me arrepiento Que diferente soy me va mejor la paso al niño gracias a Dios Tomando y me verán con mis amigos en Tijuana En los cares el que siempre me acompaña Y en los antros más famosos los verán Paseando por Gulichi con el chiqui Miguelito Con el chino con el cacho y simoncito Los cueritos allá adentro así le están El tapón es este apodo y quien destape las botellas va a brindar Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír y que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachito No estés pensando en él Eres apenas un amigo Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender Que tenía que pasar Si quieres un amor Que es sincero aquí estoy yo Pues te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír y que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Tú ya no llores muchachito No estés pensando en él Eres apenas una niña Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender No debes de entender No debías de pasar Si quieres un amor Que es sincero aquí estoy yo Pues te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor